Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos con un nuevo video presentación. Nos acompaña Cecilia Sartier. Ella es referente del área Educarte en la plataforma e-learning y forma parte del equipo de profesionales que participan en el evento ODA, que hemos denominado así bajo el lema Observa, Decide y Actúa. Bienvenida Cecilia. ¿Cuál es tu aporte en este evento? Uno de los aportes principales es poder trabajar en este proceso de reeducar la mirada cuando estamos observando para poder empezar también a observar en contexto y no solo observar procesos o fenómenos que ocurren en la naturaleza, como es mi caso por ser bióloga también y por dedicarme tanto a las plantas, sino también poder reeducar esa mirada hacia el niño. Nosotros como educadores, poder realmente darle lugar al niño a que pueda expresarse con todo su potencial y todos sus talentos y poder tener nuestra mirada puesta en eso. Entonces, en este sentido, la observación fue un papel crucial para poder no solo observar aquello que está frente a mis ojos, sino también trabajar en procesos de auto-observación y auto-educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!